¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos, oh my god, el Dimetrodon este. Estamos aquí de nuevo en Ark, soy un dinosaurio. Dios mío, ¿dónde estoy, tío? ¿Dónde narices estoy? No sé dónde estoy, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Estamos, como veis, en un nuevo mapa, ¿vale? Esta vez estamos en Valguero. Vamos a ver si podemos matar unos cuantos peces de los que hay por aquí, ¿vale? Y conseguimos subir de nivel. Ahí está. Lo único malo de esto es que creo que vienen, luego si matamos algún salmón o lo que sea. Creo que vienen los salmones también. Vamos a ver si recuperamos... Sí, recuperamos hasta mina aquí, así que perfecto. ¡Oh, oh my god! Vale, voy a subirle bastante el ataque al Dimetrodon hasta 1500. Y vamos a empezar... Ostras, es que no le sube nada la velocidad, tío. Vale, vamos a ver si puedo... Ahí está. Ni se han enterado los salmones que les he pegado a los suyos. Vale, salmón. Perfecto. Pues necesitamos entonces algo de pescado, que bueno, ya tenemos bastante. Y luego también necesitaríamos carne prime o algo por el estilo, ¿vale? Para poder evolucionar en la siguiente etapa. Después de esto, intentaremos evolucionar en un Spinosaurus, ¿vale? Robando algún tipo de huevo de alfa, probablemente. Así que vamos a ver qué tal sale la cosa, porque de momento tengo mis dudas, ¿eh? Hay bastantes bichos por todos lados. Yo tampoco tengo demasiada vida. No voy demasiado rápido. No soy el bicho más fuerte ahora mismo. Bueno, si me subo un par... Ostras, no está mal, ¿eh? No está mal. Si me subo un poco... La vida sube bastante, la verdad. Así que ni tan mal. Madre mía, tío. Lo único que quiero hacer es salir de aquí, irme a una zona que no haya estos alfas. Hay un Alosaurus alfa allí mismo. No sé si lo estáis viendo. De verdad. Qué locura. Empezar con el Dimetrodon no se ha sido la mejor idea, ¿eh? Está chulo el Dimetrodon, ¿eh? Parece una iguana, que sí. Está guapo, tío. Vale, vale. Ahí hay un alfa. En fin. No sé ni cómo he llegado a esta playita y creo que aquí hay un tiburón alfa, si no me equivoco. Vamos a intentar comérnoslo. ¡Oh, es un delfín! ¡Ojo! ¿Vale? ¡Y nos lo hemos comido! Vale, 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 vale. Vamos a intentar ir a por el... Vamos a intentar ir a por el cuerpo, ¿vale? Y en cuanto lleguemos a por el cuerpo, creo que vamos a poder evolucionar ya. ¡Ostras, madre mía! ¿Dónde se ha ido, tío? Se ha ido lejísimos. Bueno, menos mal que solo hay delfines por aquí, que no hay tiburones o algo. ¡Madre mía, que vienen más delfines! Me siento súper pequeño siendo un Dimetrodon, ¿sabéis? ¿Os imagináis que se lo ha comido ya alguien? Vale, vale, vale. Vale, ahí está el cuerpo, perfecto. Y tenemos un dodo más allá. Perfecto también. Entonces, vamos a coernos el cuerpo del bicho este y vamos, como os digo, a pasar a la siguiente evolución. Que en este caso pasaríamos a un Baryonyx. Y ya veremos a ver lo que tenemos que hacer para... Oh, ¿no me ha dado un huevito? Ah, el huevito ya me lo había dado, ¿verdad? Claro, el huevito ya me lo había dado y la esencia de alfa también. Vamos a acabar matando al dodo este, ya que estamos aquí. Y vamos a ir, como os digo, a por un Baryonyx. Vamos a poner el huevo y la esencia de alfa. Que la esencia de alfa, bueno, de momento no podemos hacer nada. Pero sí que nos comemos los huevitos y evolucionamos en la siguiente. Pues pasamos a la siguiente fase, que en este caso sería un Baryonyx. Vamos a ello, vamos a matar todos los que podamos, ¿vale? Vamos a necesitar, para pasar a la siguiente, yo creo que vamos a necesitar robar algún huevo de alfa, ¿vale? De los que... Vamos a intentar matar a este también, perfecto. ¡Ostras! ¿Qué tenía? Tenía un mapa en la boca. ¿O me ha parecido a mí? Pobres dodos, ¿eh? Aquí no hay más que dodos. Muy bien. Vale, pues tenemos suficiente carne. Lo que os digo, necesitamos... ¡Ostras! Hemos subido un montón de niveles. Vamos a subir por lo menos hasta 2000 de ataque. Perfecto. Vamos a subir bastante lo que es la velocidad. 150, muy bien. Vamos a subir hasta ello, creo. 600 y pico. Vamos a ir matando ahora otros pocos. Ahí está, perfecto. Vamos a ver si matamos también al alfa y así ya tenemos un huevito, ¿vale? Y luego solo nos faltaría robar algún otro huevo de alfa. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Era 130, ¿eh? Este tenía... ¡Ostras! Nos han dado dos, de hecho. Claro, tenía tanto nivel que nos ha dado un montón de... Nos ha dado un montón de experiencia, de hecho. Es que nos ha dado un montonazo de experiencia. Vale, vamos a subirlo más o menos hasta unos 3000... Lo puedo subir a 4000 de vida. Perfecto. ¡Hola! ¡No me robes cosas! Vale, vamos a crearnos un nido. Vamos a crearnos una casa. Vamos a ponerla por aquí y vamos a intentar seguir subiendo de nivel, ¿vale? Pero bueno. Así, si nos matan o lo que sea, podemos aparecer justo aquí. Que este sitio está bastante bien para empezar. Vamos a ponerlo aquí directamente. Muy bien. Y con esto ya empezaríamos aquí. Vamos a ver qué tal nadamos. Bastante bien, la verdad. Bastante bien. Vamos a ir matando tiburones y demás que hay por aquí. Creo que en el agua podemos hacer esto, ¿verdad? Los dejamos tontos. Ahí está. Y lo matamos. ¡Ostras! ¡Viene un megalodon alfa! Vale, lo hemos dejado tonto. Perfecto. El megalodon alfa va a ser difícil de matar, ¿eh? Sí, es difícil de matar. Vale, lo volvemos a aturdir. Oh my god. Y cada vez que veamos que se mueven, ¿vale? Los tiburones. Vale. Necesitamos esto. Perfecto. Esto ya sabéis que sirve... ¡Ah, no! ¿Lo hemos matado? Hemos matado una ceniaria de esas. Vale, dejamos tonto otra vez al tiburón. Oh my god, oh my god. No tengo... No me lo creo, digo. No tengo nada de vida. Iba a decir eso. Vale. Lo bueno es que ahora vamos a tener bastante más vida. No sé qué me habrá mordido, pero estamos justo al lado de nuestra casa, ¿eh? O sea, estamos justo al ladito. Eh... Vamos a subirnos más el ataque. ¡Salta! ¡Que quiero ir! Vale, ahí está todavía el tiburón. Está todavía el tiburón alfa allí. Está bastante fastidiado. Tenemos que intentar matarlo, como os digo. Oh, esto va a ser... Va a ser la entrada, ¿eh? A nuestro... Vale, hemos matado al megalón. ¿Lo dejamos tonto? ¡Perfecto! Esto es lo bueno del Baryonyx, tío. ¡Bien! ¿Nos ha dado pescado Prime? ¿Pescado Prime, pescado Prime? No nos ha dado pescado Prime. Vale, pues necesitamos pescado Prime aparte de... Eh... Ostras, ¿no me ha dado huevitos? Tampoco... No me lo... No me lo creo, tío. ¿Tampoco me ha dado huevitos? No me lo puedo creer. Vale, vale. Bueno, vamos a subir aquí un momento. Va, me encantan los colores que tiene. Ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¡Oh, my God! Hay un montón de Zeny Arias de esas. Eh... A ver. Tenemos... Vamos a subirle la estamina hasta mil. Perfecto. Y yo creo que aquí ya 2.500 de ataque va a estar bastante bien. Saltamos al agua para que se nos vaya la animación. Y tenemos que buscar algún otro alfa para ver si nos da, como os digo, huevitos, ¿vale? Más que nada, pues, para robar esos huevos de alfa para poder evolucionar en la siguiente. Vamos a tener que buscar también pescado Prime. Así que veremos a ver dónde leches podemos conseguir eso. Yo pensaba que los tiburones te daban algo de pescado Prime, pero que va. Vale, lo hemos matado. Ostras, hay un mogollón de tiburones, tío. Vale. Y lo hemos matado también. Perfecto. Esto es lo bueno. No nos da pescado Prime, parece. No parece que nos dé. A ver, si vamos a por un alfa o lo que sea, igual sí que nos da. Lo bueno es que ahora se ve que tenemos bastante más estamina, como veis. O sea, estamos aguantando mucho mejor. No sé si podremos intentar matar un Litzdiskis, de estos de los que suelen salir por aquí en medio. Veremos a ver si tenemos suerte. A ver si tenemos también algo de suerte. Y conseguimos ver algún otro bicho, un Basilosaurus. No sé si será quizás ideal. Creo que los Basilosaurus no dan pescado Prime. Bueno, estos no sé ni por qué me molestan aturdirlos, porque creo que los matamos de dos mordiscos. Es que depende el Megalodon también, ¿eh? Vale, perfecto. Ahí tenemos un Megalodon alfa. Vale, vamos a intentar matar al Megalodon este. Y en cuanto tengamos al alfa matado, ¿vale? A ver si nos da un huevecito, ¿no? En cuanto tengamos al alfa... Igual es que no lo hemos matado nosotros, ¿eh? Igual es que había más bichos. Como os digo, en cuanto tengamos al alfa muerto... Creo que es un Megalodon alfa, ¿no? Atrás, no sé si lo he dejado tonto o no. Vale, no lo he dejado... No, no me lo creo, tío. No me lo creo, pero ¿por qué no lo dejo tonto? No me lo creo, me mata, ¿eh? Es que no lo dejo tonto, no lo entiendo por qué. Madre mía, tío, tengo que salir de aquí. Ostras, es que no tengo nada de vida, ¿eh? Apenas tengo vida. Sal rápido. Oh, my God. Vale, vale, vale. Madre mía, tío, pero ¿qué leches ha pasado aquí? No recupera, además. No estoy recuperando la vida. No sé por qué. Vale, segunda ronda. Ostras, se me ha ido lejísimos, tío, el alfa. Me acabo en la leche. Muy bien, segunda ronda. Se me ha ido lejísimos el maldito alfa, ¿vale? Lo que he hecho es... O sea, he vuelto. ¡Oh! Ahora sí que le he dado. Pero ¿por qué no...? Este no se aturde. Bueno, lo hemos matado igualmente. Vale, igual es que el otro no era un alfa, Megalodon. Lo había visto tan grande, tan grande, tan grande, que igual no... No era un alfa o algo. Nada, simplemente hemos vuelto, ¿vale? Después de recuperar la vida. Y... Y ya estaría. Madre mía, tío. Bueno, yo creo que de momento somos los bichos más fuertes que hay aquí, ¿no? No tengo ni idea si habrá algún otro... Algún otro bicho más grande que nosotros por aquí. Probablemente encontremos Mosasaurus en algún... Bueno, aquí no sé si había Mosasaurus. Es que no me acuerdo. El valguero lo jugué hace bastante tiempo. Pero es que sí que es verdad que ahora mismo no... No me acuerdo bien de lo que... De lo que contiene este mapa. Así que no me acuerdo si tenían Mosasaurus o no había Mosasaurus o... O qué leches, tío. Que no encuentro lo que estoy buscando. A ver, lo bueno es que ya dentro de nada vamos a poder evolucionar en Spinosaurus, básicamente, ¿eh? Pero claro, necesito algo que me dé pescado Prime por aquí. Y ya vemos que los Megalodones alfas no me han dado, ¿verdad? No. Sí que tengo un huevito aquí de Tiranosaurus Rex, que es lo que dan los alfas cuando los matas. Bueno, los alfas de aquí, vaya, los que tengo yo programados. Entonces no tengo ni idea, tío. Deberíamos encontrar por aquí algún bicho... Que dé pescado Prime. Y tenemos la siguiente evolución. Ya somos un Spinosaurus y, de hecho, somos un Spinosaurus alfa. Que, por cierto, tengo que tirar todo esto. Ya sabéis que cuando hay dinosaurios que no son del mod, ¿vale? Lo que serían, pues, dinosaurios... Yo que sé, que van de otros mods o lo que sea. Esto al final ya sabéis que es de otro mod, o sea, lo que es el Spinosaurus este. Así que, por desgracia, no tenemos la oportunidad de tener a lo que sería al Spinosaurus... ...de manera normal, ¿vale? Entonces ya sabéis que, bueno, pues, si matan al Spinosaurus, como que va a aparecer un humano, básicamente. Pero bueno, así es el mod este, me refiero. O sea, no se puede hacer de otra manera. Vale, vamos a matar todo lo que podamos y vamos a ver si matamos. Vamos a intentar tomarnos la venganza de cuando éramos dimetrodones. Hay gente que me dice, Bliste, la venganza no es buena, pero en este caso sí que lo es. Vamos a ir a tomarnos la venganza de cuando éramos dimetrodones, ¿vale? Vamos a ir a la zona de arriba, vamos a ver si podemos matar a los Alosaurus que teníamos por ahí. Ahora, en este caso, sí que le voy a tener que hacer un Refill Stats, ¿vale? Porque, bueno, no tenemos manera de recuperarnos la vida como si fuéramos un dinosaurio del Plei Asadino. Más que nada porque no podemos hacernos una base para... ¡Qué leches, tío! O sea, como os digo, no podemos hacernos una base, ¿vale? Como para poder ir a recuperarnos allí. No podemos dejar matarnos, por ejemplo, y luego salir en la base, ¿vale? Entonces, como os digo, vamos a ir directamente... Vamos a ir pillando todo lo que me dejen. Esto parece tontería, pero todo lo que vayamos matando por aquí, al final acaban siendo niveles, ¿vale? Para el Spinosaurus. Bueno, me encantan los Spinosaurus estos, ¿eh? Los Spinosaurus X son súper chulos. Además, me encanta ir con ellos así... No lo estáis viendo, pero así... Ir como sobre dos patas mola un montonazo porque puedes ir... Aparte de que me da la sensación de que corres lo suficiente... Como que, mira, mira lo que vamos haciendo, o sea... Vamos haciendo unos destrozos, vamos abriéndonos paso... Yo creo que mola un montón ir así. Vale, pues nos vamos acercando hacia la zona que queremos. Ya sabéis, sería en donde hemos aparecido. Me gustaría subirle más lo que es la velocidad. Más que nada porque de todo lo demás creo que ya estamos servidos. Solo tenía 3.000 de vida, madre mía. Digo, me parece poco, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánto vamos ya de nivel? 70, tío. Sé que hemos subido rapidísimo. Claro, es que hemos matado un montón de bichos. El Spinosaurus es demasiado bueno como para no... Bueno, es demasiado bueno. Es muy, muy buen. Muy buen bicho. Vale. Sí que veis, ¿veis? O sea, si me pongo de modo cuadrúpedo... Obviamente vamos muchísimo más rápido. Pero si vamos así, aparte de ir andando, podemos ir atacando, cosa que me viene mucho mejor porque así lo que vamos haciendo es recogiendo más experiencia. Mirad, tenemos ahí un Fiomia. Vamos a ver si lo matamos rápido. Uf, madre mía, de un golpe. Bueno, pues nuestro primer alfa. Tampoco era tan difícil, pero... Pero ya tenemos nuestro primer alfa. Vamos a ir, como os digo, a la zona de los Alosaurus. Ya estamos llegando. Si no me equivoco, había una zona para subir por aquí. Vale, vamos a dejar todo esto aquí. Creo que debería tirar bastantes cosas. Más que nada para que no se nos haga súper pesado el Spinosaurus. Y voy a seguir subiéndole la velocidad. Vale, vamos a dejar que ruja. Y nos vamos a poner de manera cuadrúpeda. Ahora sí, para avanzar un poco más rápido. Porque ahora ya me da igual... Ir atacando, ¿no? Más que nada porque por aquí son todo herbívoros. Al ser todo herbívoros, pues me da un poquitín igual. Vale, creo que la subida es esta de aquí. Y llegamos a la zona de los Deinonicus. Además, si no me equivoco. Sí. Vale, pues vamos a subir por aquí. Somos enormes, tío, ¿eh? Mirad, no sé. Los que jueguen a Valguero probablemente... Hayan pasado por aquí con Spinosaurus alguna vez. Y yo creo que el tamaño es bastante considerable, ¿no? O sea, yo creo que lo podéis ver bastante bien. El tamaño enorme que tiene este Spinosaurus. De hecho, ostras, hay un Tech Rex ahí. Vale, pues vamos a empezar entonces a ponernos ya bien. Vamos a poner el Refill Stats. Perfecto. Ya nos recuperamos de vida. Voy a hacer un Gamma... Gamma 3, tío. Porque tampoco se ve tan bien aquí, ¿verdad? Es que no sé. Da como toda la sombra en todo el mapa. Está... La iluminación está hecha un poco... Un poco meh. La verdad. Vale, vamos a matar... Ahí está. Al Tiranosaurus Tech. Y por cierto, el quien no sepa dónde están los Deinonicus, pues están por esta zona. Vamos a ver si vemos algún nido por aquí. Mirad, ahí están, ahí arriba. Ahí tenéis Deinonicus. También suelen salir por esta zona de abajo, ¿eh? Si no me equivoco, vaya. Tampoco recuerdo bien, bien, bien cuál es el sitio exacto, pero bueno, tenéis una zona en donde hay un montón de nidos y donde podéis sacar a los Deinonicus. Vale, vamos a comparar para que veáis. Vamos a comparar al Brontosaurus este con nuestro Espino. ¿Vale? O sea, soy yo más grande que... Oh my God. Vale, estoy viendo a la Losaurus Alpha que nos había aterrorizado cuando hemos sido un Dimetrodon. Así que... Esto clama venganza. Vamos a ir rápidamente. Madre mía, tío, las ovejas. Fuera todo el mundo. Y vamos a vengarnos. Fuera de aquí. No va a quedar ningún Alpha ni ninguna Losaurus por aquí. Mira, tenemos más Deinonicus por aquí. No sé si habrá algún nido por ahí. No parece. Creo que por esta zona de aquí abajo también había alguno, ¿vale? Por lo que son las... Las cordilleras estas. Las... Las terracitas que suele haber por aquí. Muy bien. Vamos a ver, porque quiero hacer un... Un cribado completo, ¿vale? Para que por aquí no haya ningún... Ningún Tiranosaurus Rex Alpha ni ningún otro dinosaurio Alpha. Más que nada para poder eliminar toda la competencia que tengamos. Muy bien. ¡Un gerbo a Alpha! What the fuck. ¡No lo he matado! ¡Oh my God! No lo había matado a la primera, ¿eh? A ver, eso demuestra que tampoco tengo tanto, tanto ataque como... Como el que en realidad podría tener, ¿no? O sea, si le subiera muchísimo más el ataque. Muy bien. Más zonas de nidos. Aquí entre los arbustos suele haber un nido de Deinonicus. Y aquí entre estos arbustos creo que también. A ver, vais a verlos fácil porque muchas veces... Salen los huevitos, ¿vale? Como resplandecientes en rojo. Que es como si se estuvieran incubando, pero en realidad no se están incubando. Muy bien. Ostras, hay un... Una polilla de esas Alpha, tío. ¡Hola! ¡Que no lo hemos matado! ¡Y un quechal enorme! Dime que baja. Dime que baja. Como me cargue un quechal me convierto en... Yo qué sé, tío. En un Spinosaurus con alas. Ojalá pudiera ponerme unas alas, ¿eh? Al Spinosaurus estaría muy guapo. Vale, pues yo creo que ya no quedan más dinosaurios alfas por esta zona del mapa. Hemos conseguido nuestra venganza. ¡Oh, me ha dado! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Sí que acaban como... Yo pensaba que no llegaban a tirar la cosa esa si las matabas rápido a las polillas, ¿vale? Pensaba que no llegaban a tirar la... La cosa esa que te deja ahí todo lento. Vamos a ir ahora... En modo cuadrúpedo. Vale, y sí que estoy viendo ahí un Parasaurolophus alfa. Pero bueno, ese no me preocupa. Así que, chicos y chicas, voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Creo que ya hemos hecho cositas, la verdad. Hemos sido un Dimetrodon, ¿no? Al principio, que ha sido un poco... Ha sido un poco complicado, sobre todo... Porque tampoco... Bueno, no nos lo han puesto fácil, la verdad. Hemos empezado una zona con alfas y demás. Pero bueno, hemos conseguido irnos de la zona. Hemos llegado a la playa. Hemos podido evolucionar en un Baryonyx. Y luego el Baryonyx ha podido evolucionar a un Spinosaurus. Que es lo importante. Estoy mirando a ver si hay algún nido para poder enseñároslo. Pero es que si os... Si os descuidáis, igual todavía no han salido los nidos, ¿sabéis? Ah, vale, vale. Que me ha dejado como un sangrado, ¿no? Yo creo el de Inonicus. Yo creo que no les ha dado... Como ha empezado el mapa hace nada, ¿vale? Yo creo que no les ha dado ni tiempo todavía a sacar nidos. Pero bueno, es lo que hay. Pues lo he dicho. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Ahí está. Y otro más. Y adiós. Va como mola el bicho este.